¡Suscríbete! La de 78 Esos títulos de crédito que parecen tan fáciles y tal Se llevaron una pasta para hacerlos De hecho tenía más presupuesto que alguna de las películas que se grababan por esa época ¿No? Es cierto Solamente los títulos de crédito Solamente los títulos de crédito Para hacer los títulos de crédito La música inconfundible que es de John Williams Bueno, vamos a hablar de esta película Dirigida por Richard Donner Que le sonará porque es el mismo director de Los Goonies Que es la película que vimos en el último lío en Platón Los actores Christopher Reeves No confundir con Christopher Reeves Que ese es otro señor No tiene nada que ver También sale Marlon Brando Que es el papel de Superman De padre de Superman, perdón También sale Glenn Ford Que hace de padre de Superman en la Tierra La actriz que da vida a Lois Lane Es Margot Kidder Y luego también sale Jim Hackman Haciendo de Lex Luthor Y aquí viene la primera de las curiosidades El guionista de Superman es Mario Puzo ¿Y quién era este hombre? Era el guionista del Padrino Y autor también de la novela del Padrino O sea que había nivelo en la película La primera película que se hace de Superman Que había muchas expectativas en cuanto a esta producción Y había mucha gente que pensaba que se iban a dar el batacazo Porque hasta entonces solo se había hecho una serie de televisión en los años 50 Y una serie de dibujos Que había triunfado Pero claro, era la primera vez que se llevaba al cine Vamos a ir con los cotilleos Porque bueno, el argumento más o menos os lo sabéis Yo estoy de momento perplejo con que esto Tenga un coste tan elevado como alguna película Alguna película del 78, claro O películas como ahora Pero bueno, alguna producción de ese año Vamos a ver, que no te quiero entretener Bueno, sabéis más o menos lo que cuenta Superman El planeta Krypton va a petar Yorel, que es Marlon Brando Lo advierte ¿Qué pasa? Que no le hacen caso Y él dice Pues voy a poner a mi hijo a salvo Y manda a su hijo a la Tierra Y él mismo dice Efectivamente en la Tierra van muy retrasados Y seguimos igual de retrasados Pero esa ventaja que le va a dar sus superpoderes Le va a venir bien para poder sobrevivir Bueno, pues ese es más o menos el argumento Luego aparece Lex Luthor Que quiere cargarse toda la costa de California Para hacerse en su propia costa Bueno, pues ese es más o menos el argumento Y vamos con los cotillos Que es lo que nos gusta el libro Venga El papel de Superman Ya hemos dicho Christopher Reeve Guapísimo No, Ivana No, lo siguiente Lo siguiente Bueno, pero fíjate que hubo muchos nombres que se barajaron Vamos a ver las primeras imágenes que hemos preparado Para que ustedes vean La primera vez que aparece Christopher Reeve en la película Haciendo de Clark Kent Y luego ya interpretando o haciendo de Superman Y esa es la primera vez que aparece Porque efectivamente él acaba dedicándose al mundo del periodismo Y ahí es donde conoce a Loisle Bueno, pues antes de elegir a Christopher Reeve Se habló de contratar a Robert Redford Pero era muy caro, Ivana A Clint Eastwood Atiendan, eh Pero tenía problemas de agenda A Steve McQueen Estaba gordo No daba el perfil Y a Silvestre Estalone Ese tenía que ver Silvestre Estalone Que hay quien dice que no se le contrató Porque era demasiado italiano Que yo no sé Los americanos que se refieren a que es demasiado italiano No lo sé Pues la imagen o lo que sea Y hay otra teoría que dice Que fue el propio Marlon Brando El que vetó a Silvestre Estalone ¿Qué dice? Sí, Marlon Brando Vamos a hablar de él Porque ya hemos hablado de este hombre En otros capítulos de Leon Plató Y ya saben ustedes que era muy problemático Daba muchos problemas en las películas Bueno, la verdad es que a él no le gustaba el papel No le gustaba este tipo de películas Pues no era lo que estaba acostumbrado a hacer Marlon Brando Esto era ciencia ficción Bueno, pues además con ese run run De que la cosa iba a salir mal Lo que pasa es que, claro Le contratan por la pasta Luego les digo lo que cobró Bueno, se lo digo ahora 4 millones de dólares Por 10 minutos de pantalla No me lo puedo creer Vale, cobraba 250... Como nosotros Escucha Cobraba 250 mil dólares al día Venga De hecho, hubo una vez Que tenían que hacer horas extra Y el director Richard Donner No se atrevía a pedir eso Porque se lo tenía que apoquinar Y él mismo, ante la situación Dijo, venga, no te preocupes Qué trabajo, gracias ¡Ah, qué buena gente! ¡Farlan Brando! Sí, señor Con ese salario Yo no sé cómo te atreves Era muy famosa Que no se tiene para comer Era muy famosa por sus escentricidades Pero también tuvo buenas ideas Por ejemplo Cuando sale en la película Sale con la S en el pecho Sí Pero en principio Él no salía con esa S Que es la que luego lleva a su hijo Superman Y él tuvo la idea De que él también Podía ser algo así como El anagrama La identificación de su familia Bueno, pues ahí lo llevaba Karen Y Karen Y Karen Claro, quedaba chula También tuvo exigencias Como por ejemplo Aparecer el primero En los títulos de crédito Y cuando ha empezado A ver los títulos de crédito Se habrán fijado Que el primer nombre Que sale absoluto Es Marlon Brando Vamos a hablar Del director Richard Donner Ya saben que Dirigió los Goonies Dirigió Lady Alcon Armaletal Se abarajó la posibilidad De que lo dirigiera Steven Spielberg ¿Qué dices? Sí, ¿qué pasó? Que Steven Spielberg Cobraba mucho Y entonces le dijeron Vamos a esperar A que se dé el batacazo Con su película de peces Dijeron, ¿eh? Película de peces ¿Qué era la película de peces? Tiburón Del año 75 Fue un absoluto Éxito de taquilla Y dijeron Pues ahora sí que ya no tenemos dinero Para Steven Spielberg Así que nos acompañamos Con Richard Donner Que dirigió la primera Dirigió parte de la segunda Aunque no aparecen los títulos de crédito Porque se grabó más o menos paralelo A la primera y la segunda Se grababa más o menos a la vez Y luego los efectos especiales Vamos a ver las últimas imágenes Las de los efectos especiales Cuando se conocen Y cuando se están viendo Lois Lane y Superman En aquella famosa terraza Que es donde vive ella Para que vean ustedes Cómo volaba Esas son las imágenes Del principio de Marlon Brando Para que también vean ustedes Que salía Marlon Brando En esta película Bueno ¿Cómo volaba Superman? Claro Hasta ese momento Nadie había volado en el cine Al menos no de forma realista No había ordenadores Le lanzaban Con lo cual hasta Lo hacían con cables Pero es que los cables Se borraban uno a uno Fotograma, fotograma Madre mía Porque no había ordenadores Entonces ahí estaba La madre del cordero Ahí es donde la gente Pensaba que iba a salir mal De hecho Incluso los propios responsables De los efectos especiales Pensaban No sabían que iba a salir bien Hasta el mismo día Que se ponen a grabarlo Lo hicieron con cables Que se borran Como les digo Fotograma, fotograma Lo hacen con cromas Y fijaros que curioso Que llevaba Le pusieron un motorcillo A Christopher Ritz Debajo de la capa Para que el movimiento Fuera continuo Y diera la sensación De que está volando Ahí hemos visto A Superman Vean Superman Vean Superman Por favor Vean Superman La original La de 78 Las demás No valen para nada Esto lo digo yo Porque me da a mí la gana Pero vamos Ahí están viendo Una gran opción También para este veranito Para ponerse en casa Y ver cosas Que ver películas clásicas Altyazı M.K.